Primer paso, la factorización de cada uno Aquí arriba está el video de cómo se ha factorizado cada uno de ellos paso a paso Para hallar el número de factores algebraicos, primero necesitamos los exponentes de los factores primos Factores primos salen de los que quedaron por aquí multiplicándose Para que sea factor primo, esta variable que está aquí adentro, que es el k, tiene que estar presente Por acá está, sí está, entonces todo esto sí es factor primo Por acá también está, así que también es factor primo Listo, ¿qué exponente tienen? Acá parece que no hay exponente, pero se sobreentiende que es el 1 Ahora sí, factores algebraicos sería igual a A cada exponente le voy a sumar 1 A este 1 le sumo 1, queda 2 Por, ahora a este 1 le sumo 1 y queda 2 Y al final le resto 1 Hasta acá se multiplica porque ya no hay más 2 por 2, 4 menos 1, 3 3 factores algebraicos entonces tiene este polinomio Por acá muy similar Factores primos salen de los que quedaron multiplicándose por acá Para que sea un factor primo que debe pasar Una de estas dos variables debe estar presente Cualquiera Acá por ejemplo está el m, así que sí es factor primo Por acá por ejemplo está el n, así que también es factor primo Tienen exponente 1, acá también Ahora sí, factores algebraicos Misma fórmula Le sumo 1 a este número y queda 2 Ahora al exponente de acá también Le sumo 1 y queda 2 Como ya no hay más, hasta ahí multiplico Y le resto 1 al final 2 por 2, 4 menos 1, 3 Tres factores algebraicos también tiene este polinomio Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!